Lo que ojo no ha visto, ni oído o escuchado, llega para transformarlo todo. Palabras de Fe es el programa de la nueva evangelización, fresco en sus métodos, en su ardor y en su expresión. Palabras de Fe es lo que tú buscabas para empezar una vida nueva, victoriosa y llena de poder. Palabras de Fe desde este sábado 28 de marzo, desde las 12 horas a 12 horas 30, y su reprise de 0 horas 30 a 1 de la mañana por ETV Telerama.